¡Alefúr! 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 ¡Vosotros, sionistas! ¡Soy los terroristas! ¡Vosotros, sionistas! ¡Soy los terroristas! Eunón, yo lo que digo hoy es que no con mi dinero financian las armas que van a matar a mi pueblo. Soy palestino y soy orgulloso. Ahora ya Palestina. ¡Alefúr se está beneficiando de la partida israelí! ¡Hagemos que rinda cuentas! ¡Hasta que acaba, acabe con la complicidad! ¡Boycott, Alefúr! ¡Boycott, Alefúr! ¡Boycott, Alefúr! Bueno, Gavro Torrigaradona, Alefúr en aurrean boycott campaña bate egiteko. En 2020 Israel gokolónietan dendaz arzen harin dituelako Y orduan aparcheidaren komplizaden delako. Y orren aurrean salaketa bate egiteko. NO COMPLETE, PRODUCTUZ DE APARTE, NO COMPLETE, PRODUCTUZ DE APARTE, IRRAER, IZAILE, EURGUR, NAGUN SAILE BAKARRIK ELKARTASUNA DIERAZI PALESTINAR HERRIAREKIKO, ANIMATU EUSKAL HERRIKO ZEIN BEDEZEKI MENDEBALDEKO BIZTALIGUZIAK KONZENTRETARA ETORTZEA, MOBILIZATZERA PIXKABAT ETA PALESTINA HERRIAREKIKO ELKARTASUNA DIERAZTERA, GAURE EGUN GO MAESAKERAREKIN, O GENOZIODAREKIN OSO GARRAN TXITSUA DELAKO JENDEAN MUGITZEA ETA GOBERNUAK IKUSTEA HERRIA EZ DUELA ONARTZEN GENOZIODA ETA HORREIN AURKA DAGOA AUNCHA POTO IKURO